Muchachos, bienvenidos. Están en su casa. Esto es un chaleamañadorcito. ¿Qué tal les ha parecido? Muchachos, aquí el único problema es que mis abuelos se asustan. Pero tranquilos que yo no les voy a hacer nada. ¡Asustan! No, no, pero ¿sabes qué? Está tarde. ¿Tenemos que quedarnos? Pero tranquilos, muchachos. Mi abuela no les va a hacer nada. Ya solamente los molesta un ratico. Se pueden quedar acá. Esa es su casa. Tranquilos. Tranquilos, muchachos. Están en su casa. Muchas gracias. No, no, por usted. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Escuche, escuche. No sé qué a buscar, eh, mambo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡Dime lo que me haces! ¡Oh, por su señor! ¡Ay, qué bueno que sonó por allá! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! no 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 no